3 cantos 0, Sanse 3 Se presentaba un partido complicado debido a la ausencia de nuestra libero por lesión y porque no habíamos podido entrenar mucho esta nueva situación. El primer set nos lo llevamos con claridad, apretando en el saque y sin cometer muchos errores. En los otros dos sets seguimos haciendo bastante daño con el saque, pero empezamos a cometer más errores y esto hizo que los marcadores fueran más ajustados. En el tercero el equipo rival hizo un buen trabajo defensivo, nos complicó a la hora de hacer punto y estuvieron por delante casi todo el set. Al final gracias a una consecución de buenos saques conseguimos igualar y llevarnos el partido. Darle mucho ánimo a las lesionadas para que pronto se recuperen y las gracias a las chicas que se comprometieron a venir y sacar el partido adelante. Ahora vienen partidos muy duros y hay que poner todo lo que tenemos. ¡A por ello!